Hola, soy la doctora Carmen Casadiego, médico general, y el día de hoy hablaremos acerca de 5 efectos que proporciona la vitamina C en pacientes con cáncer. Desde hace ya mucho tiempo la vitamina C ha sido utilizada en altas dosis como una alternativa en la terapia de aquellos pacientes con cáncer, ya que diversos estudios, tanto científicos como especialistas han comprobado que existe una minoría de los síntomas ocasionados por la quimioterapia o la radioterapia. A continuación, 5 efectos de la vitamina C en pacientes con cáncer. Efecto 1. Reduce el dolor. El dolor es uno de los síntomas más comunes en estos pacientes. La vitamina C tiene efecto antiinflamatorio y por este motivo reduce dolor a nivel de huesos, músculos y articulaciones ayudando al paciente con este síntoma. 2. Disminuye la fatiga. Por lo general estos pacientes debido al proceso del tratamiento oncológico presentan fatiga acompañado de agotamiento físico, emocional y mental. Por este motivo la vitamina C puede ayudar por el efecto energizante que tiene a que el paciente afronte con más tranquilidad dicho tratamiento. 3. Evita los trastornos del sueño. Un gran porcentaje de pacientes con este problema de cáncer, independientemente de cuál sea la causa, suele presentar problemas al conciliar el sueño, es decir, padecen de insomnio. En este caso la vitamina C actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, equilibrando de alguna forma el sueño más reparador. 4. Aminora las náuseas y vómitos. Uno de los síntomas o efectos colaterales principales después de una sesión de quimioterapia o radioterapia. En este caso a pesar de que hay fármacos que pueden ayudar a contrarrestar esta sintomatología, la vitamina C ha tenido participación importante basado en evidencias. Y efecto 5. Regula el apetito. Por lo general estos pacientes son inapetentes, no quieren comer y pierden peso. Obviamente no están consumiendo constantemente carbohidratos, proteínas, calorías y líquidos que deben y necesitan para todo el proceso tratamiento oncológico. La vitamina C podría despertar el apetito ayudando a generar interés para consumir uno que otro alimento.